La palabra eclipse proviene del griego ecleipsis, que quiere decir desaparición o abandono. Y aunque para esa cultura antigua tuviera una carga de mal augurio, en la actualidad sabemos que es un fenómeno astronómico que tenemos el privilegio de presenciar por nuestra precisa ubicación en el universo. Así se vivió el eclipse solar del 2021. Un eclipse solar total hundió a la Antártida en la oscuridad el fin de semana. A las 7 GMT del sábado y 46 minutos después, la estrella estuvo oculta por completo durante algo más de 40 segundos, mostrando la corona solar, un destello redondo alrededor de la oscuridad generada por la superposición de la Luna entre la Tierra y el Sol. La base antártica Glaciar Unión fue el único lugar en el planeta donde apenas unos pocos científicos, expertos y algunos turistas pudieron observar la totalidad del fenómeno astronómico. Ese punto geográfico se encuentra a 1.000 kilómetros al norte del polo sur y 2.000 kilómetros al sur de las bases internacionales en la Antártida, en la isla Rey Jorge. El cielo despejado permitió que los científicos pudieran realizar estudios naturales y medioambientales bajo las condiciones de cambio radical que ocurren en un eclipse total.